Creo que como ser humanos tenemos la habilidad de diseñar nuestro propio futuro. La vida es como un libro y cada uno de nosotros es el escritor de su obra maestra. El ser humano vive 28 mil días. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tenemos 28 mil páginas para crear una historia digna de leer. Cada página es importante, así que decide bien lo que escribirás en la de hoy. Hay algo que todas nuestras historias tienen en común. Sus inicios ya están escritos. Pero eso no es necesariamente un obstáculo. En contrario, eso nos garantiza un inicio único. No ha existido ni existirá otro ser humano en la historia de nuestra tierra que haya tenido tu comienzo. Pero ahora se necesita tu creatividad. Tú decides cómo tu protagonista llegará de donde está a donde quiere llegar. Así que cuéntanos, ¿cómo será tu historia? Así que cuéntanos, ¿cómo será tu historia? Así que cuéntanos, ¿cómo será tu historia? Gracias por ver el video.